Perfecto, maximizamos pantalla, amigos sin vueltas, vamos con Quillotina, Pierdo el aire, primera canción escuchada de esta banda que también ha sido muy sugerida desde el directo de Twitch. Veamos qué es esto. ¡Oh! ¿Qué decir para hacerte sonreír? Consolador el resentimiento, ser tu profecía, no la ceniza de tus fantasías. ¡Untima! ¡Wow! ¡Oh! ¡Y tú allá, viéndome arrastrame! ¡Y tú allá, mientras pierdo el aire! ¡Yeah! ¡Oh! Y es que sabes que al final me perderé, ¿por qué sabes que al final no cumpliré? Tú y todo tiene un final, lo sabes bien, y ese nunca es un final que quieras ver, y tú vayas riéndome a las tardes, y tú vayas mientras vienes. Alta voz. Y todo tiene un final, lo sabes bien, y ese nunca es un final que quieras ver. Wow, wow, tremendo, tremendo tema gente, muy buen tema, pero en todo aspecto, en lo sonoro, en lo vocal, todo. En lo vocal se me hizo también como otra voz más, como canchera, sabiendo lo que hace, sacándolo de acá, ¿no? Como haciendo una voz así, que lo hace afinadamente, para mí es increíble, y seguro que también te sale natural, sobre todo, me parece espectacular. Nada más que decir, amigos, me encantó esta canción, me encantó conocer a Guillotina, y síganme dejando más canciones, obviamente, que quiero seguir conociendo y disfrutando junto a todos ustedes. Lo dejo hasta acá, recuerden suscribirse, darle like, y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.